Conoce los programas del Despacho de la Primera Dama. Cuenta conmigo es uno de los pilares estratégicos del Despacho de la Primera Dama, concebido para responder a las necesidades de ayudas sociales especiales de ciudadanos de escasos recursos. Con este programa, la ayuda y la solidaridad llegan a la gente con situaciones de salud difíciles, que no cuentan con los recursos suficientes para procedimientos o tratamientos médicos o la compra de medicamentos. Cuenta conmigo es un servicio que ofrece el Despacho de la Primera Dama de forma totalmente gratuita. El Despacho de la Primera Dama es cariño y atención a la comunidad.